El título del informe de Global Insights es 5 preguntas para 2023. Hablemos de la primera pregunta. ¿Puede la economía estadounidense evitar una recesión? Tal vez, pero parece poco probable. Y esto realmente se debe a que la economía parece dirigirse hacia un iceberg en forma de tasas de interés más altas. Pero esas tasas de interés más altas no han entrado en vigencia todavía, y para la mayoría de los prestatarios, se trata de la fecha de referencia del 19 de diciembre. Entonces, a partir del primer trimestre de 2023, los prestatarios corporativos de tasa variable enfrentarán costos del servicio de la deuda, que serán entre un 50 y un 60% más altos que hace seis meses. Así que creo que vamos a ver mayores niveles de dificultades financieras entre los prestatarios de grado especulativo, lo que hará que muchos equipos de gestión cambien su comportamiento. En lugar de adoptar una orientación de crecimiento, van a empezar a pensar en la reducción de costos. Y creo que precisamente así es como se propaga una recesión. Además, todavía hay algunos federales como Esther George, que espera que la tasa de fondos de la Reserva Federal sea del 5% y permanezca allí durante gran parte de 2024. ¿Qué cree que obligaría a la Reserva Federal a cambiar eso, Jason? Bueno, toda esta charla sobre un pivote parece muy prematura, como ha dicho. Creo que la Reserva Federal en este momento está muy preocupada de que la inflación se mantenga estancada por encima del 4%. La inflación ha bajado y las presiones sobre los precios se han aliviado. La crisis de la cadena de suministro ha terminado efectivamente. Pero aún hay muchas razones para temer nuevamente que la inflación se mantenga elevada en relación con el objetivo del 2%. En primer lugar, hay un crecimiento salarial en niveles bajos de competencia. Todavía hay escasez de mano de obra significativa y niveles de competencia bajos. Las ganancias están creciendo a una tasa anualizada de alrededor del 7%, y el crecimiento general de los salarios es consistente con una inflación de aproximadamente el 4%. Y en segundo lugar, todavía hay equipos de gestión a los que les gustó impulsar los precios durante los últimos dos años y todavía buscan aumentar los precios donde sea posible. Y creo que la única forma en que la Reserva Federal puede disuadir esas rondas adicionales de aumentos de precios es inculcar a los equipos de gestión que esos aumentos de precios darán como resultado la pérdida de ventas o la pérdida de participación en el mercado. Y la única forma de hacerlo es restringir aún más la demanda. Entonces, en general, sí, espero otros 25 puntos básicos en la reunión del primero de febrero, quizás otros 25 puntos básicos a partir de entonces. Pero esa tasa de política, de alrededor de un 5% quizás, se mantendrá hasta 2024. Y creo que lo que sorprenderá a los mercados es que eso podría significar un alza adicional para el dólar en el corto plazo. Pero también más dificultades financieras entre los prestatarios de grado especulativo, ya que se ven obligados a pagar estos costos de interés de tasa variable más altos durante un periodo más largo de lo que anticipan. Entonces, Jason, para dar un mensaje clave en forma de condiciones financieras, ¿cómo cree que será el entorno de inversión en la primera y segunda mitad de este año? Bueno, creo que en primer lugar, en la primera mitad, habrá una pequeña sorpresa en lo que se refiere a la tasa terminal de fondos federales. Pero luego solo habrá una señal clara sobre cuánto tiempo va a durar. Creo que algunos de los que esperan un repunte en la tecnología, las acciones y algunas de las estrategias de inversión de crecimiento que les sirvieron tan bien durante la era de la pandemia, se sentirán decepcionados. Por supuesto, a mayores tasas de interés, cuanto más lejos llegue el flujo de caja libre en el futuro, mayor será el descuento, por lo que mayor será el impacto. Así que creo que será más una cuestión de valor para los inversionistas en la primera mitad. Y creo que también los inversionistas tendrán que comenzar a pensar fuera de los Estados Unidos. Ciertamente tendrán que considerar asignaciones en Asia. Creo que habrá que atraer a muchas personas que pueden ser escépticas sobre el repunte de China a medida que ingrese más dinero y los precios de los activos suben en China. Y considero que será una dinámica muy interesante de ver en la primera mitad del año.